Vice City Un juego espectacular basado en los años 80 No se queda atrás en cuanto a misterios se trata Ya hemos tratado San Andreas, ya hemos tratado el 3 Y ahora llegó el momento de ver que misterios y cosas horribles Oculta este Vice City Esto es Pacamo Games, empecemos Empecemos con una adorable ancianita, la señora Mon Hanson Ella es ex propietaria del Cherry Popper Uno de los negocios que podemos comprar en Vice City Pero que pasa con esta adorable ancianita Pues ella antes de dedicarse al espectacular mundo y feliz mundo de los helados Trabajó como directora de un centro de reincorporación juvenil Un reformatorio para jóvenes Este trabajo lo único que le dio fue estrés y odio hacia los jóvenes Señora Mon Hanson dejó de trabajar en ese reformatorio Se decidió dedicar a los helados En donde allá con uno de sus antiguos ex empleados Que lo tenía prácticamente controlado Era una persona que también tenía problemas en la cabeza Y también odiaba a los jóvenes Decidieron hacer algo horrible Y es que en uno de sus carritos de helado El ayudante de la señora se disfrazaba de payaso Y posteriormente empezaba a masacrar jóvenes en la ciudad Esto lo hacen porque simplemente tenían un odio irracional a los jóvenes Porque creían que al igual que muchos de los que estuvieron ellos trabajando en el reformatorio Eran delincuentes que no tenían arreglo Y que por eso merecían morir Lo que se dice es que esto finalizó cuando nosotros como jugadores compramos este sitio Pero pues ¿Será verdad? ¿Será que dejaron esos asesinatos? No lo sé Continuamos en nuestra primera parte de Misterios de Vice City Con los zombies que hay en esta ciudad Ya sabemos que en el 3 había zombies Ya sabemos que Zombotex era una empresa real Que existió en el mundo del GTA San Andreas Pero ahora ¿Cómo son los zombies de acá? ¿Serán los mismos y está conectado con Zombotex? Pues no Acabamos a descubrir que los zombies que hay en Vice City No son y no tienen nada que ver con Zombotex Sino son totalmente más macabros Podríamos decirlo nosotros Porque no es nada tecnológico No es nada de ciencia Es pura religión vudú Como la de la tía Paulette Esa señora se encargaba de hacer rituales vudú Para ayudar a la banda de los haitianos Que pues estaban en el juego Pero sí, hace eso ¿Pero qué tiene que ver eso con los zombies? Pues resulta que un jugador descubrió Traspasándose por una pared Que en un armario de la casa de ella Cuando estamos haciendo las misiones Hay un zombie Hay una persona prácticamente muerta viviente Ahí, en ese lugar En donde estaba la madre Paulette ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se dice? Pues lo que pasa, resulta Es que ella lo convirtió en su zombie viviente Por medio del vudú Y esta era una práctica que supuestamente La tía Paulette utilizaba Con sus enemigos O con los mismos de su clan Porque no querían obedecerles O porque no se rendían a sus pies Hasta aquí vamos con la primera parte De este especial de Misterios de Vice City La próxima semana tendrás tu segunda parte Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!